Me da risa porque me hablan algunos presidentes de otros países y me dicen que van a venir, que quieren verme. Es que también queremos ver a la presidenta, realmente quieren ver a la presidenta, son amigos, van a pasar a saludarme a mí, pero está siendo bien, 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 bien recibida en lo internacional, se habla muy bien de México. Además, no es poca cosa, 200 años tuvieron que pasar para que se tenga una mujer presidenta. Eso no ha pasado en Estados Unidos, eso no ha pasado en Canadá. Además, ¿cómo? Sí, pero Claudia es excepcional, Claudia es excepcional, tiene todo, está bien preparada, está bien preparada, tiene muy buenos niveles de educación, nivel académico, tiene experiencia, es muy inteligente, sensible, honesta, es muy buena expositora. Pero como fue maestra, pero no es fácil exponer. Yo conozco casos de gente brillante, 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 que incluso leyendo un discurso no se le entendía nada. Estoy hablando de intelectuales políticos buenísimos, buenísimos, no voy a dar nombres, pero sí. Que no comunican, no alcanzan a comunicar, a expresarse, a que la gente internalice las ideas. Entonces, Claudia tiene todo, eso, todo. Entonces, la verdad que estamos muy contentos. Ya me voy a ir.